Un agregado más para celebrar hoy con la visita de los bicis peregrinos de la Palloquia Pichanal, que han estado acompañados con su payoco, el padre Adrián. Anoche hemos tenido también la visita del padre David, que viene con un grupo de bicis peregrinos de Tartagal. La comunidad hoy también se ha sentido feliz, contenta, al poder dar una mano a los bicis peregrinos. Le han ofrecido un rico chocolate, mate cocido, facturas, bollos, pancitos, de todo. De todo lo que ha estado a su alcance, le han ofrecido también a los bicis peregrinos. Nosotros somos conocedores de esta devoción, sabemos muy bien lo que significa peregrinar, cómo nos van atendiendo en el camino. Bueno, nosotros también quisimos poner nuestro granito de arena, ya que queda todavía bastante por recoyer. Así que, gracias a Dios, pudimos dar una manito, pusimos nuestro granito de arena. Se fueron contentos, han podido recobrar la fuerza de este tirón. Creo que tienen como meta llegar hasta Güemes, ¿no?